El bisonte es uno de los principales iconos de la prehistoria y aparece representado en infinidad de ocasiones en las pinturas rupestres. Pero, ¿qué sabemos sobre sus orígenes? Quédate con nosotros para descubrir la increíble historia evolutiva de los bisontes. Hola, bienvenido a Paleomanía. Hoy en día, agrupamos a los bisontes en el género Bison, que se encuentra estrechamente relacionado con los rumiantes del género Vos dentro de la subtribu Bovina. En el género Vos podemos encontrar tanto a buena parte del ganado bovino actual, con especies como Vos Taurus o Vos Gruniens, como animales ya extintos, como el Uro, la especie Vos Primigenius. Sin embargo, hoy en día, los bisontes se encuentran reducidos a dos únicas especies, el bisonte americano y el bisonte europeo. Pero, hasta hace apenas unos pocos miles de años, esto no era así. La historia de los bisontes comienza en el este asiático, donde a principios del Pleistoceno aparece en el registro fósil la especie Bison Paleosinensis. Sin embargo, identificar a este bisonte temprano en estos lugares no es tarea sencilla, pues muchas veces aparecen en los mismos yacimientos también restos del cercano género Leptovus. Estos bóvidos probablemente fuesen los que a su vez hubiesen dado origen a los primeros bisontes, y en muchas localidades del norte de China, como en la cuenca de Nijewan, aparecen en los mismos horizontes Bison Paleosinensis y especies del género Leptovus, lo que hace muy complicada la correcta identificación de ambas. En otras partes más occidentales de Eurasia, como en España o Italia, aparecen especies del género Leptovus y de bisontes tempranos, pero sus rangos cronológicos no se llegan a solapar. De modo que, mientras Leptovus está presente en muchas faunas de finales del Pleoceno o principios del Pleistoceno, Bison aparece ya en yacimientos de bien entrado el Pleistoceno, como Ventamicena, en el sur de España. Volviendo al este de Asia, los bisontes de la especie Bison Paleosinensis de la cuenca de Nijewan, en el norte de China, son muy importantes por su significado estratigráfico, pues son unos de los animales que definen el origen de una importante fauna. Bison Paleosinensis aparece en estos yacimientos junto a Mamutus Trogonteri y Celodontanioguanensis, que son considerados como los primeros representantes del complejo faunístico Mamutus Celodonta, que dominará las estepas de Mamut de Eurasia durante el resto del Pleistoceno. Los ejemplos más famosos de este complejo faunístico, no obstante, no son estas especies de mediados del Pleistoceno, sino los posteriores Mamutus Primigenius y Celodonta Antiquitatis, es decir, el Mamut Lanudo y el Rhinoceronte Lanudo. Estas dos últimas especies vivieron ya en las frías estepas de Mamut de finales del Pleistoceno, pero para ser justos, la fase tardía del complejo faunístico Mamutus Celodonta que definen, no podría estar completa sin otro gran herbívoro, el Bisonte de Estepa, la especie Bison Priscus. El Bisonte de Estepa tuvo una amplísima distribución por todo el globo, estando presente por toda la estepa de Mamut, que durante los fríos periodos glaciales se extendía desde el norte de España e Inglaterra hasta Siberia y Alaska. Pero el hábitat de los bisontes en Eurasia no estaba solo confinado a la estepa de Mamut, sino que también encontramos a la enigmática especie Bison Shetensaki, de cuernos algo menores que su pariente estepario, en biomas boscosos. Aunque es la más conocida y extendida Bison Priscus, la que probablemente fuese representada en innumerables ocasiones en pinturas rupestres, como las de la cueva española de Altamira o las de la cueva francesa de Lascaux. No obstante, muchas pinturas rupestres europeas de menos de 18.000 años de edad parecen representar a otro bisonte, el bisonte europeo actual, el bisonte europeo actual, Bison Bonassus, que estaba sustituyendo en estas zonas al bisonte de Estepa tras el último máximo glacial. El bisonte de Estepa fue muy importante en el Pleistoceno final de Eurasia, sin embargo, quizá la parte más interesante de su historia evolutiva esté al otro lado del Pacífico, en Norteamérica. Bison Priscus cruzó en varias ocasiones el puente continental de Beringea. La primera de ellas parece que ocurrió hace entre 195 y 135.000 años, coincidiendo con un periodo glacial, por lo que el nivel del mar sería bastante inferior al actual y estos animales podrían cruzar hasta América caminando. Los bisontes entraron así en contacto con otros pastadores típicos del Pleistoceno tardío americano, como équidos o mamuts lanudos y colombinos, y pronto se convirtieron en animales indispensables en muchos ecosistemas americanos. A partir de estos bisontes de Estepa, se originó más al sur la especie Bison latifrons, más conocido como el bisonte de cuernos gigantes, que probablemente sea la especie de bisonte de mayor tamaño. Durante el intervalo entre hace 40.000 y 20.000 años, coincidiendo de nuevo con las épocas más frías de un periodo glacial, nuevos bisontes de Estepa cruzaron, esta vez en ambas direcciones, el puente continental de Beringea. Pero por estos momentos, los bisontes ya estaban perfectamente establecidos en los ecosistemas americanos, pues ya había aparecido la especie Bison Anticus, que es considerada como el ancestro directo de Bison Bison, el bisonte americano actual. Bison Anticus fue una pieza clave de los ecosistemas norteamericanos, pues por ejemplo, es la especie más común en los yacimientos de Rancho Labrea, en Los Ángeles, y su extensión llegaba hasta bien entrada Centroamérica, encontrándose por ejemplo sus restos en varios estados del sur de México. Este animal era ligeramente más grande que el bisonte americano actual y pareció tener un nicho ecológico algo más variado que estos, no únicamente pastando, sino ramoneando en ocasiones. Parece que algunas poblaciones de Bison Anticus que emigraron hacia partes más septentrionales de América, que en ocasiones se suelen tratar como otra posible especie llamada Bison Occidentalis, fueron los que dieron origen a Bison Bison, el bisonte americano actual. Hace unos 20.000 años, tras el último máximo glacial, las poblaciones de Bison Priscus, el bisonte de Estepa, comienzan a desaparecer de prácticamente toda Eurasia junto con su ecosistema natural, la estepa de Mammut. No obstante, pequeñas poblaciones aisladas de Bison Priscus lograron sobrevivir en Alaska y el este de Siberia hasta hace cerca de 5.000 años. También a finales del Pleistoceno, las grandes poblaciones americanas de Bison Anticus fueron siendo poco a poco sustituidas por el bisonte americano actual, a la par que buena parte de la megafauna americana se extinguía. Durante los últimos 20.000 años, además podemos observar una reducción progresiva del tamaño medio de los bisontes americanos, que se han adaptado a las temperaturas más cálidas mediante una disminución de su masa de hasta cerca del 40% con respecto a la de los ejemplares de por aquel entonces. Por fortuna, a diferencia de como ocurrió con otros grandes linajes de la megafauna de la Edad de Hielo, tales como los mamuts o los rinocerontes lanudos, la historia de los bisontes aún continúa. En ciertas partes de Europa, como Ucrania, Polonia o el oeste de Rusia, aún tenemos pequeñas poblaciones de bisontes de la especie Bison Bonassus. Saber con certeza qué poblaciones dieron origen a esta especie europea es complicado, pues en el pasado ha habido bastantes intercambios genéticos, no sólo entre varias de las especies del género Bison, sino también entre estas y Vos Primigenius, el conocido como Uro o Auroch. Por otro lado, en Norteamérica, a pesar de que el gran cinturón de bisontes que conectaba con extensas praderas los fríos parajes de Alaska con las cálidas tierras del Golfo de México no es más que un eco del pasado, aún tenemos poblaciones importantes tanto de bisontes americanos de llanura, la subespecie Bison Bison Bison, como de los más grandes y septentrionales bisontes americanos de montaña, la subespecie Bison Bison Matabasque, en buena parte del continente. Estas especies actuales son lo poco que nos queda no sólo de los fascinantes bisontes de la Edad del Hielo, sino también de los enormes rebaños que hasta hace tan sólo unos cientos de años merodeaban por las extensas llanuras de América del Norte. Como siempre, os dejo un pequeño esquema resumen de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!